El pan está de moda y las panaderías Grumet proliferan. Hay diferencia en los precios, pero ¿es real que también hay diferencia en la calidad? ¿Usted es cliente habitual? Sí, sí, sí. ¿Y por qué compra el pan aquí? Resulta muy, muy, muy bueno. Leíamos a la entrada de Love que aquí se vende pan de verdad. ¿A qué sabe el pan de verdad? Es ese pedazo de pan en el que desde la corteza hasta la miga haya tenido mimo y salga una cosa pues la más perfecta posible. ¿Qué diferencias encontramos en este pan con el que nos venden súper barato? En vez de tener tres ingredientes, que serían harina, agua, sal y masa madre, pues nos encontramos en los prospectos que hay 15, 25 ingredientes, estabilizantes y todo tipo de químicos. ¿Y cómo podemos notar esa diferencia? Bueno, pues por ejemplo, es que son panes que saben, ¿no? Tienen una miga densita, duran, digamos, varios días, no están a la media hora, no están para echarlo a la basura. ¿Los ciudadanos de a pie sabemos a qué sabe el pan o no lo sabemos? Bueno, yo creo que la buena noticia es que la gente se va interesando y la gente va probando. Entonces, el precio sí que podríamos compararlo con la calidad. Siempre, o sea, es decir, las cosas hay que pagarlas. ¿Nos venden pan por 30 céntimos, 40 céntimos? ¿Cómo lo hacen? Bueno, yo a eso no le llamaría pan. Un ungüento, una mezcla a la que no me gusta llamarle pan, porque por 30 céntimos hay demasiadas cosas que no son buenas para nuestro organismo. ¿Y qué precios más o menos tenéis en los panes? 2,20 euros hasta 6 euros el kilo. Bueno, ya tenemos nuestro pan de de lobo y ahora nos vamos al supermercado a ver si es verdad que realmente es tan diferente. ¿Usted compra habitualmente el pan en el supermercado? Sí, por lo general sí, rebaja más el precio y te sale mucho más alto que en una panadería normal. La calidad no tiene por qué varía. Es como dices, muy económicos, ¿vale? Es a 0,38. Sí que es cierto que trabajamos de una forma más industrial, es verdad que tenemos una producción muy alta y eso nos ayuda a tener un precio mucho más económico. ¿Qué consumidores de pan sois? A mí me gusta mucho el pan, conozco muy bien de Love y a Xavier de la Maza, pero para mí es una delicatessen, es decir, el día que tengo una cena especial y de la misma manera que vas a poner un vino superior o vas a poner algo, ese pan acompaña. Yo, con todo mi cariño por Xavier, creo que no es un pan que uno pueda gastarse 2,50 euros por sano que sea todos los días en la barra de la merienda de los niños. Pues ahí está las prioridades, fíjate, pues yo prefiero, fíjate tú... Esther, no sé si tienes tres hijos o cuatro, pero dale una merienda a cuatro niños a 2,50 la barra. No he acabado lo que iba a comentar, dentro de que tengas toda la razón, en lo que sea, pero no he acabado lo que iba a decir. Es decir, quiero decir que en un momento determinado, este pan, del cual yo lo consumo muchísimo, pero no de este panadero, de todos los que lo hacen artesanalmente, que son muchos afortunadamente en este país, pues ese pan ya te alimenta solo. Es decir, si con ese pan y una rebanada de queso de las caseras ya has comido, si es preferible, se ahorran comiendo ese pan. Mira, un bocadillo de queso de las caseras y ese pan te cuesta 6 euros. Tienen tantas vitaminas, tantas proteínas, tantos de todo, que basta con ese pan o cualquier cosa. ¿Todo el día pan, solo pan? Solo pan no, pero como mucho pan, porque mira, yo... Pero pan bueno. Pues estás muy de nada tú. Pues a lo mejor por eso, fíjate tú, porque me levanto, me como una buena tostada de pan bueno, ahí con miel, con bien de miel, con insumo todos los días, miel también, y bien de nueces. Pues yo el pan como lo unto, me sabe a lo que lo untes. Siempre que te dicen, ¿a qué sabe el pan? A lo que lo untes. Yo tengo chipirones, pues a chipirones necesitas, tomate, tomate, a lo que lo untes. Entonces al pan no le doy tanta importancia. Bueno, ¿sabéis quién le da importancia al pan? ¿Sabéis quién sabe un montón de pan y sus sucedáneos? Pues nuestro querido doctor en veterinaria, que además es experto en sanidad y en alimentación, y además es sabio, en el sentido más amplio de la palabra, el gran Echani. Hombre, hoy vengo con un pan debajo del brazo. ¿Entonces eres como mi hijo? No, un abrazo. No, no. Bueno, cuéntanos, venga, el pan. El pan, ¿qué le pasa al pan? ¿Qué ingredientes tiene que tener para que le llamemos pan? Lo acaba de decir cuatro ingredientes. Tienes harina aquí. Te van a decir... No, 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 pasa nada. Por todos los lados, cuatro ingredientes tiene el pan, que lo acaban de decir. A ver. Harina, sal, agua... Mira, lo tenemos hasta dibujado, con dibujitos y todo. Y levadura. ¿Eso es? Esto es tan sencillo como eso. Ahora, de cada sitio de estos, si tuviéramos un encerado, pues iría sacando yo apartados, ¿verdad? A ver, pues acá apartados. Harina. Harina. Normalmente, aquí, en nuestro entorno, el pan es de harina de trigo. En otros sitios es de otros cereales. Puede ser de cebada, de avena, en Estados Unidos mucho. De centeno, Alemania, este, de arroz. Incluso puede no ser de cereales y ser de leguminosas, por ejemplo, guisantes. Bien. El agua no tiene mucho apartado, ¿dónde? Sí, también tiene el agua. Sí, sí, hombre. Hay aguas más duras, menos duras. Hay aguas con más sabor a calcio, con menos. Eso el maestro panadero, pues irá, sabrá cómo ir neutralizando esas cosas. Ajá. Levadura. Eso es lo que hace que crezca, ¿no? Sí, el pan. Yo también, ¿eh? Controlo. Ah, tú controlas. Gracias a ti, controlo todavía más. Lo que crece. La viagra es otra cosa. Esto crece con la harina. Bien. Levadura. ¿Qué es la levadura? La levadura son unos microorganismos, no es un hongo, no es una bacteria, es otro, otra especie de microorganismos que están en el ambiente, que están en la harina, que hábilmente tratados, otra vez la mano del maestro panadero, hará que esas mismas levaduras y esos mismos microorganismos que tiene la harina unido a otros, pues van a, para decirlo de una manera vulgar, porque no es así, pero para hacerlo, fermentar. Van a producir en esa masa que hemos hecho con esa agua tan buena, en el caso de Donosti de la ñarbe, que es fenomenal. Y esa harina, que vamos a pensar que era buena, era de lo mejor, va a fermentar y va a hacer gas dentro, y es lo que va a elevar un poco la masa y va a hacer esos agujeritos que a veces aparecen en el pan, aquí tenemos unos agujeritos. Pues este es amarillo. Bueno, puede ser amarillo por tres cosas. Porque tenga itiricia, no se ha descrito ningún caso. Puede ser amarillo porque la harina sea de maíz, posiblemente aquí haya mezcla de maíz, o puede ser amarillo en este seguro, porque así me lo han dicho, no por otra razón, porque tenga cúrcuma. Cúrcuma es una especie que antes se cultivaba, está en los rizomas, algo así como una especie de zanahoria, ¿verdad? En una planta que se cultivaba en la India, 30 grados de temperatura media. Es una especie de estas que ponen ahora el pan también, ¿no? Lo hacen de todo. Sí, y que como todo... ¿Cómo distinguimos un pan bueno de uno regulero? Probando. Probando, pero a simple vista también tendríamos que verlo, ¿no? Hombre, pueden ser más atractivos, pero a la hora de la verdad resulta que, bueno, pues uno es con unas harinas que han sido blanqueadas, con algún producto químico, se da bastante. Hubo una falsificación famosa no hace mucho en La Rioja. Bueno, puede ser por una harina, pues las harinas también hay de distintas categorías, según la molienda y la forma de moler, según el grado de proteína gluten que tenga, más o menos, el gluten que tanto daño hace a los celíacos. La harina tiene en grandes rasgos gluten y almidón. Ese almidón va a servir luego a la levadura para crecer, para fermentar, para lo que fuera. Y por último, sal. Sal que cuanto menos tenga, mejor. ¿Abusamos mucho de la sal en el pan últimamente? Mucho, mucho. Estamos al lado. Sí, en el pan, bueno, en el pan concretamente se ha llegado a un acuerdo semisecreto de las autoridades sanitarias con el gremio de panaderos y cada vez se va poniendo menos pan, perdón, menos sal. No nos han quitado la sal de golpe porque entonces se notaría. Pero esto me preocupa, ¿cómo que acuerdo semisecreto? Sí, porque se ha llegado con ellos. ¿Dónde se reunieron? ¿Nos aportales? Sí. ¿Pon menos sal? Pero es que si cuento todos los detalles no es secreto. Entonces, ya se ha acordado con el gremio de panaderos el ir disminuyendo poco a poco, paulatinamente, la sal, para que el público no nos enteremos o nos sacamos al gusto. Si cortáramos la sal hoy de repente sería un caos. Entonces, y para caos ya tenemos el informe PISA, ahora ya basta con eso para hablar. Entonces, vamos reduciendo la sal para que nos vayamos acostumbrando porque lo que nos sobra efectivamente es sal a todos. No solo en el pan, sino en otras cosas. Por problemas, ¿no? Sí, pero tú eres muy salado. Sí, eso es otra cosa. Echan y tú eres muy salado. Sí, sí, las anchovas también. Pero hay que ir quitando la sal. Y con esos cuatro ingredientes que he dicho y sus variedades, pues vamos haciendo los distintos tipos de pan. Muy bien. ¿Y cuál recomiendas para consumo diario? Pues hombre, también lo han dicho nuestros doctos tertulianos, que hombre, no se puede gastar mucho. ¿Doctos has dicho? Sí, pero conviene porque dicen cosas muy interesantes. Eso sí. Pero entonces conviene, yo también soy de los que no mira mucho el precio a la hora de comer. Tampoco tengo que dar moradillos a cuatro niños. Pero bueno, pues procura, en esas cosas procuro, no miro tanto. Echan y te ha sido un placer, ¿eh? El mío, como siempre. Vuélvete con tu pan debajo del brazo. Pues para casa. Gracias por venir, ¿eh? Hasta cuando creen. Un aplauso para el gran Chani. Gracias. Gracias.